Aparte, los ciudadanos de Bogotá tienen que ver al lado de sus casas las cosas que hicimos. No solamente dejamos contratado el metro, tres mega hospitales. Ellos han visto cómo es que había el horror del cartucho, donde eran 20 hectáreas, donde no entraba la policía a dos cuadros de la casa de Nariño, donde nosotros hoy tenemos el parque Tercer Milenio. En el Bronx, por ejemplo, el horror del Bronx, una república independiente del crimen, donde no entraba la policía, muy cerca de la casa de Nariño, de la plaza de Bolívar, una vergüenza, donde, por supuesto, antes no se había hecho nada, los alcaldes anteriores, y nosotros demolimos eso, se está haciendo ahí, construyendo, dejamos en construcción un SENA, el proyecto de Bronx Distrito Creativo, avanzando, en otro sector muy parecido también el centro, más de 4 mil apartamentos en construcción. Entonces, yo creo que es casi imposible que haya un bogotano que no tenga obras cerca de donde nosotros, cerca que nosotros hicimos. En mis dos alcaldías hicimos 98 colegios. Entonces, se trata, sobre todo, además de atender a los ciudadanos más necesitados, de los ciudadanos más necesitados. Ahí es donde se concentran todos los esfuerzos. Hay algo a propósito de las cifras que menciona Yesil, y es que los jóvenes, digamos, en las personas menores de 25, ahí me va mal. Y yo creo que es por dos razones. Primero, porque hay una cantidad de calumnias que han sido muy expertos en regar. Por ejemplo, que es que Peñalosa es enemigo de los árboles. Cuando yo he sido el alcalde, que más árboles he sembrado de lejos en Bogotá, como 800 mil árboles en las dos alcaldías. Fui yo el que crea una entidad que se encargara de la arborización, porque antes ni siquiera existía una entidad encargada de la arborización. Le encargamos al Jardín Botánico. Por ejemplo, los jóvenes no son conscientes que las ciclorrutas, las ciclorrutas donde hoy está movilizándose casi 10% de la población, también fueron un invento de nuestras administraciones. La primera alcaldía, hasta la palabra ciclorruta, que se usa en Colombia, es algo que inventamos nosotros, porque para diferenciarla de la ciclovía del domingo. Entonces, sin ni hablar en educación, los colegios, en mis dos alcaldías hicimos 98 colegios, pero megacolegios espectaculares, iguales o mejores que los de Estrato Alto. Las bibliotecas de Bogotá, las hicimos nosotros, o ahora los centros felicidad. Estos centros felicidad, que son unos como superclubs con piscinas olímpicas, piscinas recreativas, los mejores gimnasios de Colombia, auditorios, salas de cine, salas de música, y en los sectores populares, como en el Parque El Tunal. El Parque El Tunal es un caso interesante. Nosotros recibimos, contratado por Gustavo El Cable, a Ciudad Bolívar, pero estaba completamente crudo, no había avanzado. Nosotros lo ejecutamos, tuvo que hacer la justicia, los diseños. Y entonces, en la parte alta de Ciudad Bolívar, llevamos el agua nosotros en la primera alcaldía. Hicimos colegios maravillosos, parques espectaculares, mejores que los de cualquier ciudad europea, espectaculares, y puede bajar la persona desde esos parques, por el cable, baja al centro. Bueno, primero llega al supercadre, un supercadre de lujo, en la Loma, en Manitas, espectacular, un edificio que ganó premios de arquitectura. Luego llega al centro, felicidad, al Parque Tunal, un parque que también hicimos, con canchas de fútbol en pasto sintético, pistas para bicicletas, unas aceras con ciclo de alrededor, la biblioteca Tunal. Entonces, así es que se mejora de verdad la vida de la gente. Pero los jóvenes, los más jóvenes, que reciben además más mucha información sobre las redes, toda clase de calumnias ridículas, como que yo he vendido buses y cosas por el estilo. Entonces, y que no son conscientes de cómo es que era esto antes, y qué es lo que nosotros hicimos. porque yo creo que es más elocuente que las palabras hacer. Hablar es muy fácil. Hay mucha gente que habla muy bien. A mí me encantaría hablar mucho mejor. Incluso a veces hay personas que son muy queridas, muy simpáticas. Pero, por ejemplo, si uno necesita un médico que le haga una cirugía, no necesariamente busque al médico más simpático, sino al mejor médico, al que produce los mejores resultados. Entonces, creo que este proceso de campaña va a permitir de pronto que haya una mejor información. y la